Drip, desde mis ojos y un lamento Es, da carga pesa, ya no puedo Drip, desde mis ojos y un lamento Es, da carga pesa, ya no puedo Segundo en mi mente, en mi pensamiento Odio tener este sentimiento Poco a poco me voy desprendiendo De lo malo que hay, Drip, desde mis ojos y un lamento Es, da carga pesa, ya no puedo Ya no puedo, ey, no te miento, babe No estoy bien, pero sé que lo estaré mal Todo se me desaparece, a ti te dicen no te merecen Yo conmigo sigo muy bien, cada quien lo que merece Buscando olvidarle, el más de mi forma se me aparece Encontrando ya nada y esto crece Uh, el lobo le canta a la luna En un vaso se hace en laguna Acostado no pienso en ninguna Fumando cigarros no hay una Mirando ya el cielo no hay duda Esto me deja más duda Si toco la vida cruda Y la mentira te escuda Aún sigo teniendo un poco de ese amor Que va recorriendo Cada lágrima y sudor No veía lo mismo que yo No tenía otra opción Quedé como tonto al borde de la misma depresión Me quedé atrapado sin encontrarle explicación A querer buscarte y encontrar otra noción De lo nuestro y tal vez pueda que Encuentre un refugio a este dolor Y se hace aquella sensación Clave otra oración That girl's a demon, they're looking at right She's looking at me and I'm lost in her sight I'm watching the curves, I've been here tonight She ripped up my soul, but I'm feeling alright She cannot be tamed, but I'm gonna try She got me in chains, I'm trapped in her lies I'm lost in her sight I'm lost in her lies Arrancame la vida, mami, no quiero que siga De tanta mentira, ya quedamo en ruina Arrancame la vida, no quiero que siga De tanta mentira, mami, quedamo en la ruina Desde mis ojos y un lamento Esta carga pesa, ya no puedo Se hunde mi mente, mi pensamiento Odio tener este sentimiento Poco a poco me voy desprendiendo De lo malo que hay en mí De lo malo que hay en mi mente, mi pensamiento De lo malo que hay en mi mente, mi pensamiento De lo malo que hay en mi mente, mi pensamiento Gracias.